En los días recientes, algunos países de la región escandinava, particularmente Noruega y Dinamarca, identificaron algunos eventos de lo que en medicina llamamos trombosis. En este caso mayormente se trataba de trombosis venosas, tanto a nivel de los miembros pélvicos, de las extremidades, las piernas, como de la circulación pulmonar. Y hay una relación entre trombosis de las piernas y un fenómeno que se llama tromboembolismo pulmonar, en donde el coágulo viaja hacia el corazón y de ahí se redistribuye los pulmones. Esta, la segunda, puede ser una condición fatal y desde luego es de gran preocupación. ¿Cuáles son las buenas noticias que hay hasta ahorita? El propio AstraZeneca, que está obligado a hacer un informe de fármaco vigilancia muy detallado, ya ha presentado a la Agencia Europea de Medicamentos. Y también a la Organización Mundial de la Salud, el informe de lo que ha investigado y conocemos que no se encuentra que la frecuencia de los eventos trombóticos sea mayor a lo esperado en la población vacunada comparado con lo que se esperaría en el conjunto de la población. Estamos hablando de una par de decenas de eventos trombóticos en una población en la que se esperaría cerca de 750 eventos, entonces 22 contra 750 que se esperaría de manera natural. Esa y varios otros elementos de evidencia hacen pensar que no es la vacuna la que está causando estos eventos. Gracias. 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 Gracias.